tenemos a un gran referente de la música nacional digámoslo así porque ha preparado también un regalo para santa cruz estamos hablando de andrés barba bienvenido andrés nuevamente a radio actualidad gracias un placer volver a estar acá para seguir mostrándoles música agradecido con todo el apoyo que le han dado a la ranchera y hoy con esta novedad en mi carrera porque creo que mucha gente se ha sorprendido de verme hacer folclore si bien me ha visto en algún homenaje a nicolás menacho a otros intérpretes y cantautores cruceños es la primera vez que me ven con una canción inédita letra de don alfonso moreno gil la producción musical y la parte musical el llevar esa poesía hacerse melodía de don jorge suárez lópez y en un vídeo en el que no solamente la pasamos bien sino que tuve el placer de volver a mis raíces mi familia es de san ignacio de velasco y de san miguel de velasco y no iba hace muchísimo tiempo por allá y bueno en la loca idea de todo el equipo es donde el día serrano pues se mandó un día son la intención de esta canción es para que todo quien sienta santa cruz en el corazón sea propio extraño y que ha venido a esta tierra y se ha enamorado de ella y trabaja por ella y lucha por ella no importa donde venga si nació aquí si nació allá este es lo de menos pero que siente en su corazón que santa cruz pues se merece todo su esfuerzo y todo su valor es de eso se trata esta canción y fue fue muy interesante es como decir la uno quisiera en esta fecha que sea septiembre todo el año pero pero yo creo también que que llegue este mes nos hace también entender un montón de cosas y reflexionar y nos da como que que gasolina para seguir trabajando nada es un recorrido le dimos la vuelta literalmente a toda la chiquitanía y disfrutamos de poder filmar este vídeo y hay una toma que como les decía que somos los primeros en ir y hacerla ahí que es en los arcos que está a siete kilómetros de santiago de chiquito justamente ahí y cuántas horas caminaron andrés y media este entre llevar los equipos de filmación el parlante que nunca más volvemos a llegar un parlante grande que este micrófono mamá y y ojo kilómetros más o menos cinco seis kilómetros más o menos siete kilómetros y medio más o menos y de vuelta no al final terminamos haciendo como veinte y pico en teoría este pero es maravilloso estas formaciones las ha hecho literalmente el agua las piedras están ahí porque dios así lo quiso y hice y se formó este este arco dicho sea de paso justamente ahí abajo había una tapa de peto a la que le tenía miedo y me rondaban unos 8 turbía el tamaño de mi mano o sea que ha sido hasta medio rígoso claro claro pero es una tierra maravillosa y productiva llena de gente hermosa hospitalaria y muy noble me sueño con tus paisajes y la alegría de tu gente y despertar sabiendo que siempre estamos unidos siempre me encanta pasear por tus provincias sentir el profundo amor de la gente por vos porque todos somos uno y así siempre debe ser estás muy adentro de nuestros corazones gritemos 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 a los cuatro vientos y que retumben toda américa y en el infinito gritemos gritemos lo más fuerte que se pueda con nuestra voz y sentimiento santa cruz cuanto te quiero gritemos 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 que gritemos que gritemos gritemos